¿Querés ser protagonista de tu propia historia de éxito? En GAF te mostramos el camino para que encuentres la franquicia perfecta para vos, entre las mejores marcas y todas en un mismo lugar. GAF es la guía oficial de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y además es el portal líder de franquicias en nuestro país. En GAF tenés acceso a 191 opciones de inversión con toda la información que necesitas. Contacto de la franquicia, datos económicos, descripción del negocio y mucho más. También podés escanear el código QR y acceder a la ficha web de cada empresa. Además, podés buscar por rubros, capacitación, estética y salud, gastronomía, indumentaria, negocios especializados y servicios. Así encontrarás la franquicia que se adapte a tu perfil y a tu presupuesto. Y todavía hay más. En la guía te ofrecemos explicaciones claras sobre cómo funciona y qué es el sistema de franquicias. Las mejores estadísticas, análisis, notas y entrevistas a autoridades y expertos del sector. Y si querés estar al día, la actualidad de las franquicias está en www.gaf-delmedio-franquicias.com, el portal líder de franquicias en Argentina. No esperes más, adquirí el anuario 2024 en las librerías Cúspide, Jenny y el Ateneo de todo el país o en nuestro portal, donde además encontrarás la versión digital. GAF, guía argentina de franquicias, la guía para tu negocio. El primer capítulo de tu éxito empresarial empieza hoy y empieza con GAF.